No dudaría en volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quité Si pudiera quemar las armas que usé No dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Si pudiera sembrar los campos que arrancé Si pudiera beber la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Para chururuchuru Para chururuchuru Para chururuchuru Para chururuchuru Si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia ¡Felicidades hasta la historia! ¡Renga, no dudaría! ¡Felicidades hasta la historia! Cuadaría, accepción Olenza Parautororudu Farautororudu Grazie anu